El robot de Nerova que hemos implantado en el servicio de farmacia ha ampliado la capacidad de almacenaje que teníamos hasta el momento. Además, nos ayuda a reducir los tiempos de espera de los pacientes ya que dispensa de forma automática y mejora la seguridad de la dispensación ya que evita los errores humanos. También tiene sistema de trazabilidad con lo que sabemos en todo momento lo que estamos dispensando a los pacientes. Esto nos ha supuesto un impacto muy positivo en todo el tratamiento farmacoterapéutico del paciente ya que actualmente manejamos mucho stock y con esto hemos conseguido reducir errores y mejorar las consultas farmacoterapéuticas. Ahora a diario llevamos ya más de 2 millones de unidades dispensadas como el robot de pacientes externos.